Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el cual vamos a hablar sobre Ferrari y también sobre Lance Stroll Un Lance Stroll que ya sabéis que el pasado gran premio, el pasado gran premio de Eiffel, vaya quiero decir, en el circuito de Nürburgring no lo pudo disputar Y fue Nico Hülkenberg su sustituto, la verdad lo hizo bastante bien, consiguió acabar, llegar incluso a una octava posición Pero sí que es verdad que todos nosotros nos quedamos un poquito con la incógnita de qué es lo que le ocurrió a Lance Stroll Qué motivo fue realmente el que le ocurrió para no poder disputar ese gran premio, ese fin de semana Bueno, nos tenemos que remontar hasta hace ya prácticamente dos semanas y es que os voy a poner en situación Ahora vamos a leer lo que nos ha dicho Lance Stroll, pero en principio os quiero poner en la situación en la cual, pues bueno, se sintió Lance Stroll Bueno, al parecer el sábado por la mañana cuando se despertó el prieto canadiense no se encontraba de la mejor forma posible Y eso, que se había realizado un test para, bueno, pues mirar si tenía el COVID o no, dio negativo Eso sí, ese test se realizó el martes, hasta el sábado pasó muchísimo tiempo y nos encontramos el sábado, ya sabéis, con la situación En la cual, pues bueno, Racing Point confirmó que Lance Stroll no iba a poder disputar la clasificación ni la carrera por un malestar En principio por algún tipo de malestar Finalmente ya se ha conocido, ya se conoce, porque el mismísimo Lance Stroll nos lo ha confirmado Que finalmente sí que era porque, bueno, pues tenía COVID-19, ¿no? A mí todo esto me resulta un poquito raro, el hecho de por qué no se le realizó una segunda prueba, ¿no? Un PCR, porque, no sé, me parece muy, pero que muy extraño Sobre todo, además, cuando el día siguiente, el domingo por la mañana, pudo coger un vuelo tranquilamente para regresar a su casa Y una vez estando en su casa, ese domingo por la tarde fue cuando se realizó un segundo test Para mirar si tenía COVID-19 y efectivamente dio positivo A mí me parece muy bien que Lance Stroll siguiese el protocolo el sábado, que se aislase completamente Ya que tenía algunos síntomas del COVID-19 Pero lo que no me entra tampoco en la cabeza es por qué o Racing Point o Lance Stroll o la FIA Si es que estuviese informada, no le realizó un segundo test para corroborar que tenía efectivamente COVID-19 Porque en ese caso, yo creo que no podría haber ido tan tranquilamente a su casa Y allí realizarse otro segundo test E igualmente, y aparte de criticar tanto a Racing Point como a la gente que controle este sistema, ¿no? Para controlar, pues bueno, quién tiene COVID y quién no Lo bueno de todo esto es que Lance Stroll ya se ha recuperado Para este mismo fin de semana, en el Gran Premio de Portugal En el circuito de Portimao Va a estar 100% disponible el piloto canadiense Afortunadamente no tiene ningún tipo de problema ni nada por el estilo Después estar 10 días aislado, ya dado negativo En una segunda prueba que se realizó este lunes, si no recuerdo mal Así que nada, dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos comenta Qué es lo que nos decía en el día de hoy Lance Stroll Solo quiero hacer saber a todo el mundo que recientemente di positivo por COVID-19 Tras el fin de semana del Gran Premio de Eiffel Me siento al 100% y desde entonces he dado negativo Para describir lo que pasó, llegué a Nürburgring tras haber dado negativo en los test precarrera habituales En la mañana del sábado empecé a encontrarme mal y me levanté con malestar Seguí el protocolo de la FIA Me aislé en mi motorhome y no volví a entrar al paddock No era apto para correr, así que volé de vuelta a mi casa el domingo por la mañana Ya que todavía me encontraba mal Me hice un test de COVID-19 el domingo por la tarde Al día siguiente los resultados fueron positivos Así que me aislé en casa durante los siguientes 10 días Con suerte mis síntomas fueron bastante leves Me volví a hacer un test este lunes Y los resultados fueron negativos Me siento muy en forma y tengo ganas de volver a estar con el equipo Y de correr en Portugal Bueno, como veis, como os he comentado Afortunadamente, pues bueno, Lance Stroll se encuentra perfectamente Lo ha podido, bueno, pues sobrellevar sin ningún tipo de problema La única pregunta y la única incógnita que a mí me surge Es que, joder, teniendo los síntomas y teniendo todo, bueno, más o menos cantado ¿Cómo es que no te realizas otra prueba para corroborar que tienes COVID? Y en vez de eso, nada, nada Te dejan perfectamente volar a tu casa de vuelta Y ya allí en tu casa Después de haber estado en contacto con varios seres humanos Con varias personas Pues bueno, das positivo, ¿no? Yo creo que ese final, o sea, el protocolo está muy bien El que hizo la FIA de aislarle y demás Y de que estuviese aislado el sábado Lance Stroll Pero, no sé, tendría que haberlo rematado con algún que otro test Con otro test o con algo que lo correbore O por lo menos que no le dejen ahí libremente Ir a un aeropuerto, cogerse un avión, regresar a casa Y ya allí una vez que esté se haga la prueba, ¿no? Me parece que han acertado en todo Excepto en esa última parte en la cual Bueno, no tenerle más o menos vigilado o controlado, ¿no? No hacerle otra prueba para confirmar que efectivamente Pues bueno, dio positivo en el test de COVID-19 Ahora, chicos y chicas, ya para acabar el vídeo Como veis, un vídeo bastante corto Vamos a hablar sobre Ferrari Y es que para este gran premio van a traer mejoritas Mejoras que son interesantes, que son esperanzadoras Tanto para Sebastian Vettel como para Charlie Clark Porque, sobre todo, estas mejoras van a ir muy, pero que muy enfocadas En la parte trasera de su monoplaza Ya sabéis que durante esta temporada 2020 Sobre todo, los ingenieros de Ferrari Y el departamento específico de desarrollo de Ferrari Nos ha estado insistiendo en que la zona en la cual más potencia Más rendimiento pueden sacar Es en su parte trasera Bien, ¿qué es lo que van a traer para este fin de semana? Para seguir explotándola Pues bueno, van a traer un nuevo difusor Para su monoplaza, para el SF1000 Que montarán los pilotos de Ferrari Y veremos qué tan buena es esa evolución Esperemos que sea una mejora Y no una empeora, como siempre Para que Ferrari, pues bueno Este un poco más en la lucha, ¿no? Porque ya sabéis que ahora mismo está pasando por una crisis deportiva Súper, súper tocha Muy, pero que muy importante Porque no es normal tampoco ver a Ferrari Luchar por entrar en la Q3, ¿no? Como comprenderéis Así que esperemos que para este fin de semana En el Gran Premio de Portugal El circuito de Portimao Este nuevo difusor Y aparte las nuevas mejoras Que traiga el equipo italiano Sean reales Que, bueno, pues sean efectivas, ¿no? Al fin y al cabo Y que por tanto De esa forma Puedan los dos pilotos Exprimir al máximo El potencial del coche Para que, pues bueno No haya una brecha tan grande Entre Ferrari Y como las tres mejores escudillas De mitad de tabla, ¿no? Que ahora mismo serían McLaren, Racing Point Y Renault Porque estas tres Están en un paquete Muy, pero que muy compactado Y Ferrari se está descolgando bastante Así que no puede descolgarse mucho Aún le quedan seis grandes premios Para recortar esa distancia Y que por tanto Lleguen también De la mejor forma preparada Para 2021 Que esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, también Ferrari Lo que nos ha comentado Es que ve que para 2021 Sí que van a poder seguir Evolucionando en monoplaza Pero van a estar muy, pero que muy limitados Por todas las piezas Que están congeladas Para la próxima temporada Eso realmente es una desventaja Para cualquier equipo Porque la próxima temporada Pues bueno Van a estar muy, pero que muy limitados Y esto solamente va a beneficiar A la única reina Actualmente, ¿no? Que va a ser Mercedes Pero al resto de escuderías Que quieran seguir Evolucionando su monoplaza Pues hombre Va a ser una verdadera Movida, ¿no? Porque no van a poder Evolucionar el coche Tanto como otros años Ya que 2021 Va a ser un año En el cual Muchas, pero muchísimas Piezas del monoplaza Van a estar Bastante congeladas Así que Bueno, simplemente esperar Que mejoren lo máximo posible Este 2020 Y sobre todo Centrándonos en este fin de semana Que haya Pues hombre Por favor Un gran salto De rendimiento En el monoplaza de Ferrari Vaya Así que nada Chicos y chicas Hasta aquí este vídeo de hoy Como siempre Muchas gracias por haberlo visto Vídeo muy cortito Con la información Bastante breve Pero bueno Para no dejaros sin vídeos En el día de hoy Chicos y chicas Así que nada Lo dicho Muchas gracias Y nos vemos En una próxima Hasta luego gente Adiós